Sin medicamentos. ¿Será posible controlar la diabetes tipo 2? Es prácticamente una tarea obligada primero revisar las guías generales que existen alrededor de esta enfermedad, así que empezaré por ahí. Pero lo más interesante viene después. Voy a revisar algunos estudios científicos que sugieren que incluso es posible alentar, detener o hasta revertir esta condición. Así que quédate hasta el final del video. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! En el video pasado platicamos qué sucede en el cuerpo de una persona que sufre de diabetes y comentamos que, en el caso de la diabetes tipo 2, las células del cuerpo pueden dejar de ser sensibles a la insulina. Esto deriva en que los niveles de glucosa en sangre tiendan a mantenerse altos. Al mismo tiempo, esta condición dificulta que las células puedan aprovechar la glucosa como fuente de energía. Esto que te estoy describiendo se llama resistencia a la insulina. Desde hace años hay estudios orientados a buscar maneras de revertir esta situación y con ello alentar la progresión de prediabetes a diabetes tipo 2 o incluso lograr una remisión de estas condiciones. Pero comencemos por las guías generales que son los elementos básicos que se recomiendan para personas con esta enfermedad. La Asociación Americana de la Diabetes, en su documento del estándar de atención en diabetes, destaca que, tanto para personas en condición de prediabetes como diabetes tipo 2, no existe un patrón de alimentación universal recomendado. La planificación de las comidas debe ser individualizada, esto ya que gustos y necesidades de cada persona son específicos. Aunque no hay una alimentación universal, sí hay principios básicos que a partir de distintos estudios previos se consideran útiles. Comer verduras sin almidón, frutas enteras, legumbres, proteínas magras, cereales integrales, frutos secos y semillas y productos lácteos bajos en grasa o alternativas no lácteas. Además se recomienda minimizar el consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas, dulces, cereales refinados, alimentos procesados y ultraprocesados. A personas con sobrepeso u obesidad se les recomienda tener un control de peso tanto con nutrición, actividad física como con terapia conductual con el objetivo de lograr una pérdida de peso de al menos un 3 al 7 por ciento. No se recomienda basar el tratamiento en suplementación de micronutrientes ni hierbas o especias. Mencionan recomendaciones generales en cuanto a consumo de macronutrientes, aunque ellos mismos especifican que es más conveniente adherirse a patrones alimenticios. De hecho mencionan explícitamente el patrón de alimentación mediterráneo del cual hablamos un poco en este video. En cuanto a carbohidratos, recomiendan preferirlos mínimamente procesados con alto contenido de fibra. Esto es, ingerir al menos 14 gramos de fibra por cada mil kilocalorías ingeridas. De proteínas, recomiendan incorporar fuentes de proteínas vegetales, por ejemplo frutos secos, semillas y leguminosas. En grasas, recomiendan limitar el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas como las carnes rojas, los lácteos enteros, la mantequilla y el aceite de coco. Como dije antes, estas guías se fundamentan en diversos estudios, pero déjame contarte algunos en particular que analizan la viabilidad de que dieta y ejercicio puedan ser utilizados como intervenciones para mejorar la resistencia a la insulina. Estudios como este se han enfocado a evaluar el potencial del cambio de dieta en pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2. El objetivo aquí era identificar si solo con manejo de dieta era posible evitar la medicación o si incluso era posible llegar a la remisión, es decir, si los niveles de glucosa en sangre podían regresar a ser los de una persona sin una condición diabética, repito, sin medicamentos. Pero antes, pausa para mi comercial. Si no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal y deseas recibir el boletín mensual con los enlaces a los videos más recientes, activa la campanita y suscríbete también al boletín mensual que encuentras en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Deseamos que para el estudio se reclutó a un grupo de pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2 y fueron divididos de manera aleatoria en dos grupos. Uno cambiaría su dieta a un patrón mediterráneo bajo en carbohidratos y el otro seguiría una dieta baja en grasa. El seguimiento se hizo hasta por 8 años. La dieta mediterránea utilizada era rica en verduras y cereales integrales y baja en carne roja que se sustituía por aves y pescado. En este caso, no más del 50% de las calorías totales provenían de carbohidratos y no menos del 30% de grasa, siendo la fuente principal de grasa añadida el aceite de oliva. La dieta baja en grasas era rica en cereales integrales. Se restringían grasas adicionales, dulces y snacks ricos en grasa. El objetivo era que no más del 30% de las calorías ingeridas vinieran de grasas y no más del 10% de grasas saturadas. La principal variable que se medía como resultado era la hemoglobina glucosilada, que como hemos comentado en otros videos, es una medición que nos permite saber, más o menos en promedio, qué tan buen control de glucosa hemos tenido en los últimos dos a tres meses. Se encontró que aquellos que siguieron la dieta mediterránea baja en carbohidratos lograron una mayor reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada, o sea, tuvieron un mejor control de glucosa. Un mayor número de los participantes con esta dieta lograron una remisión de la diabetes y retrasaron la necesidad de ser medicados en comparación con las personas que recibieron una dieta baja en grasas. Debo aclarar que, aunque sí, hubo más gente que logró la remisión de la diabetes con la dieta mediterránea, los números totales son bajos. Esto no es magia. Me llamó la atención que en el primer año de hacer estos cambios en dieta es cuando hay mayor pérdida de peso importante y también de la medición de hemoglobina glucosilada. Esto me parece que es consistente con lo que hemos platicado antes. Cuando se inicia una dieta, la pérdida de peso es mayor y en general es difícil conservar esa misma reducción de peso con el paso del tiempo. Esto lo platicamos a mayor detalle en este video. También cabe mencionar que en distintas publicaciones se identifica que cuando una persona con exceso de peso pierde del 10 al 15 por ciento de su peso corporal, mejora sensiblemente su control de glucosa en sangre. La razón parece ser que esta pérdida de peso reduce la grasa tanto en el hígado como en el páncreas. Esto es importante porque se considera que el exceso de grasa en estos órganos afecta a la capacidad del páncreas para secretar insulina por un lado y la capacidad del hígado para regular la glucosa por el otro. Pero la pérdida de peso a través de ciertos cambios de dieta no es la única vía que se ha explorado para controlar, alentar o revertir en cierta medida la diabetes. En este otro estudio se reclutó a un grupo pequeño de voluntarios en condición de obesidad y prediabetes. La idea era probar dos intervenciones distintas. Una basada solo en dieta para bajar de peso y otra basada en una combinación de dieta y ejercicio. Todos los participantes tenían como objetivo la pérdida de peso. Se calculó cuántas calorías consumían cada día y se les dio una dieta ajustada para que su ingesta fuera el 75% de ese cálculo. Cada semana se hacía un ajuste a su dieta con el objetivo de que lograran bajar un 10% de su peso corporal a lo largo de 5 meses. La dieta elegida era alta en carbohidratos. Alrededor del 70% de las calorías venían de diversos carbohidratos que incluían frutas, verduras y granos. Otro 15% era grasa y el 15% calórico restante eran proteínas. Como se quería evaluar si el ejercicio, además de la dieta, tenía un efecto, la mitad de los participantes, además, realizaban ejercicio 6 días por semana, 4 días de cardio, un día de resistencia, o sea, pesas, y un día de entrenamiento de intervalos de alta intensidad. A los 5 meses, los métricos habían mejorado para todos. Índice de masa corporal, glucosa en sangre medida en el ayuno, la prueba de hemoglobina glucosilada A1c, así como los niveles de triglicéridos. Pero sí hubo diferencias entre los dos grupos. Los participantes que solo estaban haciendo dieta, mejoraron su sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo un 48%. Los participantes que además de dieta hicieron ejercicio, mejoraron su sensibilidad a la insulina medida en todo el cuerpo un 110%. Por otro lado, la resistencia a la insulina medida específicamente en el hígado, mejoró en el grupo que solo hizo dieta un 88%, pero en el grupo que hizo dieta y ejercicio, mejoró 162%. Y podríamos pensar con estos datos que quizás el ejercicio cambió drásticamente la composición corporal de quienes tuvieron que hacer ejercicio y dieta, pero se midió en ambos grupos la masa libre de grasa y no hubo diferencia estadística. O sea, no es que un grupo se hubiera vuelto muchísimo más musculoso que el otro. Así que el resultado benéfico en el grupo que hizo ejercicio no está en el hecho de que haya incrementado visiblemente su musculatura. El ejercicio parece ser útil por sí mismo. También hay estudios donde la pregunta es ¿qué tipo de ejercicio podría ser más útil? Por ejemplo, aquí se comparó el efecto de hacer ejercicio de resistencia contra ejercicio de tipo cardiovascular. Cabe aclarar que en este estudio los voluntarios que participaron eran pacientes de diabetes tipo 2 que no estaban clasificados ni en sobrepeso ni obesidad en criterios caucásicos. Su índice de masa corporal promedio era de 23.7. Se les separó en tres grupos de manera aleatoria. Todos harían ejercicio tres veces por semana por nueve meses. Un grupo haría ejercicio de resistencia, otro haría cardiovascular y el tercero combinaría ejercicios de ambos tipos. Todos dedicarían razonablemente el mismo tiempo por sesión y qué tanto se exigía a cada individuo dependía de su propia condición. En el grupo de ejercicio de resistencia iniciaron con sesiones que consistían en dos series de cuatro ejercicios para la parte superior del cuerpo. Press de banca, remo sentado, press de hombros y pull down. Tres series de tres ejercicios de piernas. Prensa de piernas, extensión y flexión. Y dos series de abdominales y extensiones de espalda. El peso levantado fue aumentando conforme los pacientes podían completar de 8 a 12 repeticiones por cada grupo muscular. En el grupo de ejercicio cardiovascular los participantes fueron pesados semanalmente y se les pidió que gastaran 12 kilocalorías por kilogramo de peso corporal por semana. Podían elegir entre utilizar una cinta para correr, una elíptica o una bicicleta fija. Deben entrenar a una intensidad objetivo entre el 50 y el 80% de su capacidad de esfuerzo máxima medida al inicio de la intervención. En el grupo de ejercicios combinados los participantes hacían dos sesiones de entrenamiento de fuerza por semana y una tercera sesión que sería cardiovascular con un objetivo de gastar 10 kilocalorías por kilogramo de peso corporal a la semana. La variable más importante que se medía en el estudio era la hemoglobina glucosilada. Estos son los resultados. Los puntos morados son los del grupo que hizo ejercicios de resistencia. Los azules son los del grupo de ejercicio cardiovascular y los rojos la combinación. De acuerdo con estos datos el ejercicio de tipo cardiovascular tuvo un efecto sobre todo al inicio de la intervención pero parece disminuir con el tiempo. Mientras que quienes realizaron ejercicios de resistencia y una combinación entre resistencia y cardiovascular mantuvieron un efecto favorable en el control de la glucosa en sangre con el paso del tiempo. Quizás te llame la atención que cuando se combinaron ejercicios de resistencia y cardiovascular no parece que existiera un efecto que sumara ambos beneficios sino algo intermedio pero recuerda que todos los participantes dedicaban más o menos el mismo tiempo a entrenar cada semana y quienes combinaron ambos tipos de ejercicio repartían su tiempo entre ambos tipos de actividad siendo más frecuente la actividad de resistencia así que una respuesta combinada más cercana a la del ejercicio de resistencia parece de hecho lógica. ¿Pero por qué será que el ejercicio de resistencia pareciera ser mejor para controlar la glucosa que el cardiovascular? Los autores del estudio se hicieron la misma pregunta y de hecho revisaron otro par de estudios más antiguos donde también se había comparado ejercicio cardiovascular de resistencia y una combinación. Lo curioso es que en esos estudios antiguos la combinación de ejercicios resultaba ser la estrategia más efectiva pero en esos estudios antiguos los voluntarios sí se encontraban en una condición de obesidad esa es una diferencia importante respecto a este estudio reciente. Es posible que para personas con un sobrepeso u obesidad sea más importante lograr primero la quema de grasa y para personas que no están en esa condición habría que atender una posible sarcopenia es decir la disminución de musculatura del cuerpo y aquí cabe hacer una aclaración ya habíamos platicado en el vídeo sobre el índice de masa corporal que ese dato no distingue entre grasa y músculo una persona puede tener un índice relativamente bajo pero aún así tener grasa abdominal que es la que nos preocupa esto sucede sobre todo en personas de mayor edad que no son tan activas físicamente es posible que aunque su peso no sea particularmente alto tengan una distribución de musculatura menor de lo deseable dicho en otras palabras es posible que para personas cuyo principal problema es un exceso de grasa y se clasifican en sobrepeso u obesidad que sea más útil el ejercicio cardiovascular y dieta para bajar de peso y para aquellos cuyo principal problema es una baja musculatura podría servir más el ejercicio de resistencia porque este ayuda precisamente a recuperar el tono muscular en vídeos verticales tengo la explicación de diversos estudios en los cuales se platican potenciales estrategias que podrían llegar a servir como apoyo también para mejorar el control de glucosa recuerda que es importante trabajar cada caso con profesionales del área que diseñen un plan personalizado tanto del punto de vista nutricional el médico y en el diseño del plan de ejercicios al iniciar una nueva actividad es importante que nos ayuden a realizarlas correctamente para evitar lesiones suscríbete al canal y comparte nuestro material te invito también a ver esta lista de reproducción donde tengo algunos vídeos breves donde platico estudios que dan ideas que potencialmente pueden ayudar también a controlar la glucosa en sangre recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos muchas gracias